Estamos a una semana de las elecciones regionales en Colombia, a una semana de saber quiénes serán los encargados de administrar la política micro, esa que afecta a la cotidianidad de la gente, la que decide sobre las escuelas o los centros de salud, sobre cómo se va a administrar la seguridad de cada municipio o ciudad, es decir, la política de todos los días. Y en este punto crítico para el futuro del país, el panorama es, por decir lo menos, desalentador. Según la MOE, hay 152 municipios en riesgo de fraude electoral que conlleva también riesgo de violencia, lo que era evidente con la cantidad de líderes sociales y candidatos asesinados. Después de las elecciones del año pasado, que fueron las más pacíficas en décadas, pareciera que el país volvió a los terribles años 80. Pero además estamos en un momento de reconfiguración nacional, porque la que había sido la maquinaria mejor aceitada del país en lo local, la de cambio radical, se debilitó con las elecciones presidenciales y ahora hay otros movimientos y partidos que le están haciendo competencia en el territorio. ¿Cómo era de esperarse? El partido de gobierno, el centro democrático, se ha engrandecido en lo local, así que sería de esperar que pase de tener una gobernación a la de Casanare a controlar buena parte del territorio nacional. Ahora, en este punto cualquier cosa puede pasar, así que ya veremos. Entre otras, porque en Colombia no hay partidos fuertes en lo local, no hay una configuración ideológica sólida, sino más bien organizaciones regionales en no pocas veces controladas por clanes políticos caudillos con intereses en la política macro, la nacional. Y evidentemente también por mafias locales que usan las tácticas más bajas para sacar de la competencia a quienes podrían hacerles el juego. Muchas veces usan técnicas ilegales, pero incluso en ocasiones utilizan el sistema judicial que manipulan para lograr sus intereses. En Bogotá la cosa es distinta. Aquí la política macro se confunde con la micro y, aunque uno no podría decir que las ideologías son sólidas, sí pareciera haber una contienda más ordenada. No por nada, la alcaldía de la capital es el segundo cargo más importante del país y, además, es un interesante indicador sobre lo que puede pasar en los próximos años, en las próximas elecciones. Aquí la cosa está como para alquilar balcón. Las encuestas no solo son poco confiables, eso ya lo sabíamos desde hace rato, sino que ahora dicen cualquier cosa, literalmente. Y así como muchos decían en las elecciones pasadas que Fajardo debía haberse unido a Petro para evitar que ganara Duque, asimismo hoy Holman y Claudia podrían unirse, a pesar de los insultos y las calumnias y los inamovibles, dejando de lado sus posiciones personales y negociando desde los intereses de sus partidos, sus movimientos y de los habitantes de Bogotá. Solo así podríamos evitar un continuismo funesto para más de ocho millones de personas para los próximos cuatro años. Pero también podríamos evitar esa terrible antesala, lo que podrían ser las elecciones presidenciales, porque seguir debilitando las opciones de izquierda y de centro, lo que sea, es absurdo y nos puede salir carísimo a todos.